Amiguitos, me encuentro aquí con el Sillanet Bello, más conocida como Miss Origami, pero que sea ella quien nos cuente sobre ASBOR y sobre cómo llegamos a ASBOR. Hola, bienvenida a la Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Entonces, en primera instancia, mira, yo no sé origami, pero me interesa y quiero aprender con ASBOR. Primero, ¿qué es ASBOR? Bueno, ASBOR, hola amiguitos, ASBOR es la Asociación Vallecaucana de Origamistas, estamos situadas en la ciudad de Cali. Ah, ya, bueno, estamos en la ciudad de Cali. Yo me entero en cualquier parte de Cali, digamos, si yo estoy lejitos un poquito, sumamos que estoy en Santander de Quilichavo. Entonces, ¿cómo los contacto? O estoy aquí en la ciudad, o bueno, ¿cómo hago para llegar a ASBOR? Bueno, como es en Vallecaucana, entonces pueden venir toda la gente que pertenezca al valle. Bueno, podemos hacerlo por teléfono, que nos queda más fácil por el correo electrónico, si quieres. Entonces, te doy el teléfono. Ah, bueno, sí, ahorita entonces en un ratico nos das el teléfono. Pero bueno, yo para poder entrar a ASBOR, ¿qué debo tener? ¿Tengo que saber? ¿No tengo que saber? ¿Cómo hago? Digamos, supongamos que yo no sé, entonces, pero a mí me parece bonito lo que hacen. Bueno, entonces, la Asociación Vallecaucana de Origamistas hace, por ejemplo, eventos como el que estamos hoy, que es Origami Colombia 2010. Aquí la gente puede venir a aprender. Ya cuando sepa más, cuando tenga más conocimiento, participa ya en la asociación. También les dictamos talleres para que en Navidad, el Día de la Madre, aprendan a hacer cosas en Origami. Ah, genial, miren, con temas. Oye, ¿y hace cuánto están ustedes haciendo esto? Porque yo me enteré hasta hace poquito. Bueno, nosotros ya tenemos, el grupo tiene como 18 años y es el evento número 14. El próximo año es 15. Entonces, llevamos muchos años ya trabajando. ¿Y le van a hacer fiesta de 15 al evento? Claro que sí, son las bodas de papel el próximo año. Entonces, desde una vez ya los invitamos para que el próximo año vengan a nuestro evento y participen, aprendan, disfruten. El Origami es un mundo hermoso. Aquí podemos ver que es mágico. Puedes hacer cualquier cosa en Origami. Puedes volar tu imaginación a través del papel. Ah, bueno, voy a preguntarte algo y yo sé que seguramente tú lo recuerdas pensando en los niños que nos están viendo. ¿Tú te acuerdas cuál fue la primera figura que tú hiciste? Aviones, aviones y barcos. ¿Cuál? No me acuerdo, pero aviones y barcos. Aprendí, o sea, no había necesidad de leer los libros, sino solamente ver. Eso es lo lindo del Origami, que cualquier persona lo puede hacer. Como ustedes se dan cuenta y como ella lo dijo mejor que yo, el Origami es para todos. Y ahorita ustedes van a ver cómo de veras el Origami es para todos, porque hay otras personas que lo hacen a pesar de sus limitaciones. Y en fin, bueno, yo tengo acá muchas cosas que contar y quiero seguir corriendo aquí. Estoy muy contento de estar aquí y muy agradecido con ustedes. Entonces, no sé si tú quieras mandarle algún mensaje a los niños, por ejemplo, los teléfonos, las direcciones, para encontrarse con Asbor. Ok, bueno, les voy a dar bien lento el número al teléfono para que me llamen. 316-294-7034. Mi nombre es Elsy Janet. Pues es una invitación para que vengan, aprendan, disfruten y muchas gracias por estar en tu programa. Me encanta, me encanta tu programa y me encanta que los niños aprendan tantas cosas lindas. Aprovechen, vengan aquí a Cali. Ay, tan bella, muchas gracias. Bueno niños, entonces ya saben, no se pierdan del Origami, miren, no hay excusa. En todos los lugares del país tenemos un poquito de Origami. Y aquí también, en CNC Channel, Canal 2. Nos vemos enseguida.